Muy bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el Canal de la Ciudad. Este es nuestro segundo programa. Estoy muy feliz, muy contento. Vamos a seguir conversando con el señor Darío Loperfido recorriendo su vida. Y por supuesto también tenemos un informe donde vamos a seguir recorriendo el Teatro Colón. El templo, el ícono de la cultura de Buenos Aires. No se lo pierdan. Muy bienvenidos al Mundo Nos Mira. Seguimos acá charlando con Darío Loperfido, abriendo nuestra cabeza. Estamos con el director general y artístico del Teatro Colón, con una carrera en la cultura realmente impresionante. Recién fuera de cámara hablábamos de que él lo vive como algo absolutamente natural. Él no tiene idea, digamos, pero nosotros que lo estamos conociendo y ustedes que lo están conociendo, ¿no? Con una juventud con 28, 30, 30 y pico de años, con puestos muy importantes dentro de los lugares, muy importantes dentro de la cultura. Recién me decías que vos lo vivías como que esa era tu vida y no tomabas conciencia. Digo, para el que está más de costado es importante. Sí. ¿Cómo te sentís vos de todo ese, digamos, ese recorrido que has hecho? Me siento bien, me siento, lo reconozco, siento un enorme, enorme placer y un enorme, me siento muy afortunado de haber podido andar por caminos que siempre eran los que a mí me gustaban. Eso es una ventaja extraordinaria. También fue una decisión en un momento de decir, yo no me muevo de acá. O sea, si esto es, no quiero negociar con hacer cosas en la vida que no me gusten, me gustan hacer estas. Quizás la única determinación que yo me concedo a mí mismo como de algo valioso fue a decir, no importa, no importa que ahí se gane más guita, no importa que ahí se... de esto, a mí, yo voy por acá y esa determinación de ir por acá me llevó a lugares determinados. Es que es cierto que mirados de afuera son curiosos, a veces yo pienso, fui muy joven, estuve en un gobierno de la ciudad muy joven, después me tocó... Secretario de Cultura de la Ciudad, Secretario de Cultura de la Nación, con rango de ministro. Con rango de ministro y después también me tocó la hecatombe del 2001 que fue una gran hecatombe, o sea que vos decís... Es una gran hecatombe de la que también te haces cargo de haber estado en esa casa, de haber sido parte de esa casa. Sí, por supuesto, claro, sí, 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 era... Yo no, 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 o sea, todo forma parte de mi vida, las cosas buenas y las cosas malas. Ese fue, o sea, un problema tremendo que tuvo el país y a mí me tocó estar en un lugar, que yo era el Secretario de Cultura de un gobierno que le fue mal y se tuvo que ir, y con todas las aristas que eso tuvo después, y yo tomando la decisión en ese momento de decir, me voy a trabajar a otro lado, porque básicamente que tengo que trabajar y tener una conciencia muy clara en ese momento, de decir, bueno, yo no fui el responsable de esta crisis, pero formé parte, la gente me connota mi nombre con esta crisis, y quién, cómo voy a trabajar acá, yo qué voy a hacer, pero no como un drama, diciendo, ¿a quién le interesa trabajar con Darío Loperfido en el 2001? Pero ese era tu pensamiento. Sí. No lo que en realidad pasaba seguramente, porque vos lo vivías así y posiblemente si te hubieras quedado, vos te fuiste a España. Yo me fui a España, yo me fui a España inmediatamente porque empecé como a armar unos proyectos acá, yo tenía como una necesidad muy grande de ganar dinero en ese momento rápidamente porque se me iba a acabar el dinero, digamos, tenía unos ahorros, pero muy pocos. Terminó el gobierno y en tres o cuatro meses yo tenía que ganar dinero. Entonces me empecé a hacer unos proyectos de producción y eso, y unos eran con una compañía española para hacer en Argentina. Quiero rescatar que es muy importante que digas que terminaste de trabajar en un gobierno y que necesitabas ganar plata de oro, porque no tenía. Sí, aunque dice que eso siempre se tiene la idea como contraria de los políticos, pero yo no tenía casa propia, por ejemplo. Sí, por eso lo rescato porque... Alquilaba un departamento, tenía que pagar el alquiler, no sé qué, y tampoco era un drama, pero tenía que naturalmente trabajar. Y en ese momento una empresa quería montar una división de su productor acá y yo venía hablando como con ellos para hacerlo. Y en un momento me dicen, venite a España para tener reuniones, para tener unas reuniones. Era el Grupo Prisa, era la empresa. Y yo me voy, pero esto estoy hablando, el gobierno es... El Grupo Prisa que trabajaba con Telefónica. Tenían la plataforma de televisión con Telefónica. Exactamente. Y Prisa es la editoria del diario El País y el principal grupo de medios de España que en ese momento además tenía una empresa de entretenimiento muy grande, una empresa de música. Todo vuelve como al viejo, ¿no? Claro. Todo vuelve como ayer al principio, ¿no? Todo vuelve al diario, todo vuelve a los periódicos. Entonces me voy a Madrid por unos días y me dicen, pero hacía cuatro meses que había terminado el gobierno. El gobierno había terminado en diciembre y yo estaba ahí, digamos, en marzo. Y me llaman a una reunión y me dicen, no va a funcionar el proyecto de Argentina. La productora no la vamos a montar ahí, es un momento de mucha inestabilidad económica, tenemos que esperar un poco. Yo digo, mientras decía, puta, ¿para qué me hicieron venir de Buenos Aires? Me hubieran dicho por teléfono. Era una conversación muy corta. Y le digo un poco eso, bueno, perfecto, entiendo, pero ¿para qué motivo me llamaron, me están pagando el hotel y esto para que vienan? No, mira, porque nos interesó un plan que trajiste, que vos lo traías para la productora y nos interesa que desarrolles proyectos acá. ¿Acá dónde? Acá en Madrid. Ah, que me queden, me dijeron. Les digo, sí. Ah, bueno, ok. Y le digo, ¿me das dos horas? Bueno, sí, pero me fui a dos horas a dar una vuelta por la calle, a pensar si me quedaba a vivir en Madrid. Era una decisión que tenía que tomar en ese momento. Y dije, no, tampoco me voy a ir a, no voy a hacer mucha cosa. Si me quedo, me quedo ya, listo. Y dije, sí, me quedo, va. Le dije, bueno, sí, me quedo. Ustedes me dan, sí, te vamos a dar un dinero adelantado, un pago adelantado para que te alquiles un departamento y nada, y firmás un contrato ahora ya por un año y te quedás. Y me quedé. No, 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 me quedé en Madrid. Lo que es... Y me quedé después seis años y medio, siete. No, no, yo sé que estuviste siete años, ahora digo lo que es. Pero no fue así, que en ningún plan. No, 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 pero es impresionante también el tema, bueno, te agarras solo. Me agarraba solo, claro. Si no, no hubiese podido. Si no, no hubieras podido. Si no hubieras podido, si hubieras tenido hijos, si hubieras tenido una mujer, digamos, en ese momento. Sí, no hubiese, siempre lo pensaba. Sabemos que sos un amante de la soledad, que ha costado mucho llegar a un encuentro. Sí, sí, y en ese momento esto estaba muy solo, muy bien, solo. Y también eso es una idea que a mí en ese momento, y durante toda mi vida, me resultaba muy placentera. Que era que yo estoy con un bolsito y puedo ir a cualquier lado. La pregunta se mueve la gallina, ¿qué era? ¿Estabas agarrado en los laburos porque estabas solo o estabas solo porque no querías, fue que tenías una vida muy particular? Quería estar solo, me estaba bien solo. Vivís bien con vos en soledad. Sí, 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 muy bien, muy bien. Y soy una persona que como, que tiene poco apego a los lugares y a las cosas, también como ejercicio filosófico, digamos. Casi budista, digamos. Sí, un poco, sí, claro, esas lecturas. El apego como concepto que maneja mucho el budismo. No, el apego en el budismo, el apego como cosa contraria al querer, al querer, ¿entendés? Sí, sí, a esa voracidad. A la voracidad de eso. Entonces, en ese momento decía, bueno, acababa de ser durante años un tipo público que tenía cargos de poder y que vivía en Buenos Aires y que de esto. Y en ese mismo momento decís, y me quedo en Madrid y no traje ni la ropa. Ahora me voy a ir a comprar algo de ropa porque no traje ni la ropa y mañana voy a comprar el diario y voy a buscar un departamento y eso me parece bien. ¿Qué pasó con tu cabeza en esos siete años? Porque también me interesa saber por qué volviste, porque en definitiva estamos hablando de Madrid, de un grupo importante, con un proyecto importante. Porque ese proyecto que vos arrancaste después fue creciendo y debe haber derivado en cosas importantes y con posibilidades. ¿Por qué tomas la decisión de volver? Sí, bueno, la decisión de volver la tomo por Esmeralda. Porque conozco a Esmeralda en un viaje. Te agarró el amor ahí. Claro, claro, claro. No, no. Viste, porque hay muchas... Viste que, frente a eso se acaban todos los planes. Pero aparte uno puede ensayar como hipótesis de decir, bueno, vine porque me dio melancolía o me dio no sé qué. No voy a decir la verdad. Me dieron un trabajo. La verdad, vine porque había venido a un viaje a visitar a mi familia y conocí a Esmeralda. Después entonces me volví a ir, pero ya era un lío. Siendo un tipo, digamos, que has tenido tus relaciones, has tenido parejas por momentos más largas. Sí. ¿No tuviste hijos por decisión propia o porque es algo que...? Sí, en algunos momentos tuve algunas parejas que no querían tener hijos. Después tuve algunas parejas que sospechosamente yo cortaba al momento que eso podía empezar a ser un tema. No quería tener hijos, no quería. No, no. No, confrontaba mucho con mi idea de agarro un bolso y me voy a la China. Y se peleaba el solitario y el independiente con lo que significaba. Y yo defendía mucho eso. Era como... Yo tenía... Era famosa unos amigos míos. Yo tenía una amiga... Tengo una amiga que es una pianista importante que vive en Londres. Y siempre ella decía, nunca sabés... Darío anda con un carrión, con unos bolsitos, con una... Y te dice, me estoy mudando. Sí, claro, eso no es eso. Claro. Entonces, como era... En todo ese momento de mi vida, eso era una vida para mí muy agradable, muy placentera. La idea de tener una familia o un hijo chocaba con esa idea. No era compatible. No era un problema de compatibilidad. Seguimos en El Mundo nos mira. Tenemos el enorme placer de seguir charlando con Darío Lopérfido. Así que... Ahora nos va a hacer un breve resumen de su... Porque en realidad me interesa mucho saber qué fue lo que pasó con Esmeralda que hizo que todo esto se modificara. No, viste el cambio. Como decías, bueno, no tenés familia, no tenés... Y pensás que toda tu vida te vas a seguir así. Y también como esa cosa que uno no busca las cosas en la vida, que se va encontrando con las cosas en la vida. Porque eso fue un momento como completamente natural. Yo me encontré con Esmer acá, empezamos a estar juntos, empezamos a estar juntos y nunca dejamos de estar juntos. Es que cuando aparece... Claro. No hay ni que explicarlo, ¿no? Y no era algo que uno no se lo impone, ¿no? Y es. Llega. Sucede. Sucede. Es energético. O sea, es algo natural, es como el momento en que te das cuenta que estar con esa persona es mejor que estar... Claramente mejor, vas a tener una vida mejor que estando solo. Y yo siempre decía a Esmer, lo importante es que yo cambio como la vida de estar solo a estar con alguien cuando pensaba que tenía que ser mejor y la vida de estar solo estaba muy buena, muy buena, estaba buenísima. Leí que para vos el Colón, en realidad, lo único que faltaba era que te nombren director del Colón. Es como que vos en tu vida siempre habías como en tu cabeza organizado el Colón. Sí. En función de lo que te había tocado vivir, me pareció muy linda la... Pero era como, viste, como una cosa como de si jugás al fútbol... Faltaba la frutilla, ¿no? Si sos chico y jugás al fútbol, pensás si alguna vez juego en la selección. Bueno, a mí lo que me pasaba con el Colón era eso. Era más de la órbita de los deseos, ¿no? Como decir, o sea, yo venía al Colón cuando tenía 18, 19 años y decía lo máximo a lo que uno puede aspirar en la vida es a ser director de este teatro. Qué maravilla. Una imponencia, sí. Qué maravilla. Es raro. Se dio. Sí. Se dio. Y tenés por delante un desafío enorme. Sí, 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 sí. Pero un desafío placentero porque a mí me causa mucha gracia que todo el mundo dice en la que te metiste, los teatros líricos tienen fama de que son, ¿viste? Los líricos solamente. Los teatros de prosa también. Como... Y yo no le encuentro ninguna cosa de sufrir. Yo no voy a los lugares a sufrir. Yo a todo el mundo le digo, yo no voy. Yo no tengo... Para sufrir no voy a ningún lugar. Claro. Yo no... A mí me parece entender la complejidad. Voy a construir con las dificultades que las cosas tienen. Y bueno, con muchos grupos artísticos y esto que requieren y que... También, ¿viste? Todos te dicen, los artistas requieren de cierta atención particular y todo esto más que... Bueno, claro, pero yo... A mí me gustan los artistas. O sea, me gustan... Toda la vida me gustaron. Si me voy a dejar dedicar toda la vida a esto. De hecho... Y no lo soporto. La persona que logró que vos tomaras la decisión de casarte y... Me parece que es un artista. Es claro. Es M que es una... Claro. Y me gusta. Y al final, si lo pensás, decís... Siempre trabajé en el Rojas y siempre... Secretario de Cultura. Cuando me fui a trabajar a España, trabajaba en una compañía que tenía una división de entretenimiento. Estaba de temamiento. Digo, ¿qué es? O sea, son gente compleja. Son gente... Sí, claro, porque tienen... Compleja o sensible. Sí, bueno, su vida tiene que ver con la exposición, con la mirada del otro y todo eso. Ahora, claro, a mí me gusta. El chiste es que me gusta esa gente. Darío, ¿qué fue en tu vida? ¿Cuál fue un quiebre dentro de tu vida? Un antes y un después, algún momento que vos tengas como mi vida a partir de ese momento se modificó. Creo que el Rojas. Creo que el Rojas, porque fue un momento muy encarrilador. Fue un momento de persona y lugar. Tienen que estar juntos. O sea, donde se armonizó tu vida, digamos. Donde todo entró en caja. Encontró una explicación todo lo que yo pensaba. O sea, yo pensaba en ese momento. Yo escribía y trabajaba de periodista. Empezaba a trabajar mucho de periodista cultural en la radio. Trabajaba en Rock and Pop y trabajaba en otras radios. Y escribía algunas cosas para algunas revistas. ¿Tenés dos libros? Sí, dos libros sobre gestión cultural. Dos libros sobre gestión cultural, sí. Uno sobre los derechos culturales en el Mercosur, que fue cuando estudiamos con el doctor Capato. Sí, con el doctor Alejandro Capato, que es el director general de administración del Ministerio de Cultura ahora y lo fue conmigo también. Si tuvieras que pedirle perdón a alguien, ¿a quién le pedirías perdón? Quizás a mi padre, porque nos teníamos una relación fantástica, pero por el tiempo que él quería más estar conmigo y que yo no estaba. Es como... Perdón, mi hijo, no pude estar todo lo que hubieras querido. Lo único que existe es el tiempo. Yo ahora me doy cuenta cada vez más cuando... Y yo cuando mi padre tenía... Cuando yo ya tenía cierta edad y estaba de aquí para allá y después me fui a vivir a España y todo, decía, pero viejo, pará, ¿por qué jodes tanto que querés estar conmigo? Si yo te quiero un montón. Y decía, bueno, pero aparte de quererme mucho, yo quiero estar con vos. Pero claro, es también eso como una cosa de... Yo tengo también como... Ahora entiendo cada vez más esa idea del... El tiempo es uno solo. El tiempo no se recupera. No. Y hablás mucho de tu padre y tenés una relación muy de formación con él y entrañable. ¿Qué pasó con tu madre? No, mi madre está viva, así que no hay problema. El vínculo, el vínculo... Sí, sí, hablé con ella el... Siempre es buen vino. El viernes, el sábado. Sí, 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 sí. No, no, de mi madre hablo menos porque está vivo y hablo por teléfono toda la semana y el otro día justo le mandé un televisor a estuvimos hablando de eso. Es una relación que tiene que ver como más con la cotidianeidad y no... ¿Sentís que hay algo que te hubiera gustado hacer y se te pasó el cuarto de oro? No, 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 no. Yo cuando... Yo tengo exactamente la vida que quise tener. No, 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 no. Estoy súper... No cambiaría un minuto de mi vida ni de los mejores ni de los peores, ni de los peores lo que la gente visualiza de mí como esto. No, a mí me encanta mi vida, la verdad. Es una... Y cuando... Siempre digo... Siempre cuando te dicen yo tengo muchos amigos, ya tengo una edad que no tuve hijos y probablemente por primera vez empezamos a hablar de un tema así, razonablemente y seriamente, que le dicen no... Viste que hay como una frase, como una especie de refranco, una frase común de decir que es... No, tenés que tener un hijo, te va a cambiar la vida. Yo digo, no, no quiero que me cambie la vida. Yo quiero tener un hijo con esta vida. Por favor, no me digan eso porque me desalentaría. Sí, claro. No, 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 no es por ahí. A mí me gusta esta vida. Me gusta cada uno de los aspectos de esta vida, no cambiaría nada. Y quiero... Y justamente por eso tengo como una idea de... Ojalá dure mucho porque me gusta mucho. Para terminar, Manota, te pregunto si tuvieras que agradecerle a alguien. ¿A quién le agradecerías y por qué? A Esmeralda, probablemente. Porque hizo poner... Hizo que parezca natural algo que no me parecía natural. ¿No? Esto de cambiar la vida fuertemente. Y... 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 Y porque su decisión y hacer natural eso me llevó a tener... A tener una vida buena. Una... Entonces es... Entonces es... Bastante... Fue como una cierta... Sorprendente... Sorprendente tarea, sorprendente tarea bien hecha la de ella. Porque mi tendencia iba hacia... Me iba siempre como para otro costado. Y no lo hizo con escándalos ni con eso. Lo hizo como... Naturalmente. Claro. Como fue todo en tu vida. Claro, total. Darío, nosotros te queremos agradecer profundamente tu tiempo. No, un placer para mí. Nada, toda la honestidad, la frontalidad, el placer que fue tener esta charla con vos. Conocerte, conocerte en detalle, desearte lo mejor para la gestión en el Colón y para tu vida. Bueno, muchas gracias. No, me encantó. Me sentí muy cómodo y ya te digo, viste, es como... También cuando hablas... A mí me gustan estas conversaciones. Tienen la posibilidad de mostrar una cosa que uno es, que normalmente el diario y el día a día no te dan posibilidad. Así que no, te agradezco yo a vos. Nosotros nos vamos a despedir. Simplemente, como decimos siempre, agradeciendo la posibilidad que nos da este programa de poder charlar con gente como Darío. Seguimos aprendiendo. De eso se trata El Mundo nos mira, de aprender, de la gente que entrevistamos. Y bueno, estamos con el director general del Colón. Le deseamos lo mejor y espero que ustedes hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Sigamos aprendiendo. Chau.